Para multiplicar decimales el truco es imaginar primero que no está el decimal, el punto o la coma y si no está cero a este lado no vale nada, sería 8 por 2 que es 16. Ahora, después del decimal ¿cuántos números hay? Uno solo. Como hay uno solo entonces desde este lado se cuenta un solo número también, aquí un solo número y acá estaría el decimal. Así que la respuesta es 1.6. Gracias por ver el video.